dejan libres a 31 personas ligadas al cártel del Marro, detonador de la violencia en Guanajuato. Y pues bueno, así lo reporta Animal Político y otros medios, por estas fallas a la hora de detener a la madre del Marro y otros operadores, no se pudo acreditar la culpabilidad. Y también hay que destacar que no se presentó un perito a la hora de acreditar las pruebas en su contra, y por eso a una semana de haber sido detenidos, pues fueron liberados esta tarde y en Twitter no se dejó de reaccionar. Por ejemplo aquí Magú, el monero de la jornada, dice antes de volver a su pueblo, la mamá del Marro, pasará al Palacio Nacional porque AMLO la quiere saludar. Y hay muchas reacciones al respecto. Es importante destacar que si no se sigue el debido proceso, pues pueden ocurrir estas cosas. Y aunque la falla haya sido de la Fiscalía Estatal de Guanajuato, pues puede parecer que la falla también fue del gobierno federal. Entonces, es importante este hecho porque pareciera que fue una liberación por parte del Estado en general. También habían liberado al papá del Marro hace unas semanas con una fianza de 10 mil pesos, y ahora que liberan a su madre. Puede ser que se reduzcan las tensiones en el Estado, pero sin embargo es un mensaje de debilidad de parte del Estado, de todos los gobiernos. Y bueno, en Twitter es uno de las principales tendencias. Dice Chavo del Toro, veo a la mamá del Marro y me pregunto, ¿es diferente a la estrategia de AMLO, a la de EPN o Calderón? Entonces platíqueme cuántos generales, fiscales, procuradores, jueces, ineptos están en el bote. Ninguno. Pues la estrategia vale. Pues sí causa indignación en muchos sectores. Pues claro, después del operativo y la violencia desatada en Guanajuato, pues por supuesto que va a haber reacciones de la gente por este hecho. Y estas fallas en el procedimiento a la hora de detener, si es que hubo tortura o no, como denunciaba el propio Marro, pues también deja mucho que desear de las autoridades en todos los niveles. Bueno, y aquí ya W Radio confirma, lo que ya se sabe desde hace horas, desde la tarde, autoridades federales confirmaron la liberación de la madre del Marro por falta de pruebas. Vamos a ver aquí lo que dice W Radio. Estas páginas tan pesadas, con tanta publicidad, tardan mucho en abrir, ¿no? Liberan a la madre del Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Las autoridades federales confirmaron la liberación de la madre del Marro por falta de pruebas. Pues lo que ya se sabía, solamente hay una confirmación oficial. Pues ya veremos cómo continúa esa historia, si desciende la violencia, esta reacción tan temida por parte de las autoridades. Pero por lo pronto, a una semana de haber sido detenida, junto con otros colaboradores, la madre del Marro ha sido liberada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!